Estas voces que vienen de los primeros tiempos hablan a los tiempos que vienen, brotan de la memoria de los mayas, pero dicen lo que dicen para que las escuche el mundo, nuestro legado, nuestro idioma maya. El término Itzá se forma de dos palabras, Itz más la palabra A. Itz significa mago o adivino y A o Ja, agua, lluvia o lago. Por lo tanto, el nombre Itzá se traduce como mago del agua. Hoy en día, los Itzáes habitan principalmente en el pueblo de San José, en la ribera norte del lago Petén Itzá, así como en los otros pueblos de la cuenca, sobre todo en San Andrés y San Miguel. La comunidad lingüística maya Itzá de la Academia de las Línguas Mayas de Guatemala se inicia a organizar a partir del momento cuando el Estado dirige el decreto 65.1090 en los años de 1990 y se procede con una comisión que va a organizar la institución a nivel nacional. Entonces, esta comisión también visita a la comunidad lingüística Itzá, acá en San José Petén, y buscan a los abuelos que en ese momento estaban trabajando con la lengua maya como un proceso de enseñanza del idioma maya Itzá en las escuelas a través de un proyecto que se llamaba Proyecto de Rescate del idioma maya Itzá, conocido como PRIMI. Entonces, ellos que ya estaban organizados, sirven como apoyo de organización de la institución. La comunidad lingüística de la institución de la institución de la institución de la institución classique Bتمixota Pilarucky. thera получen metal la institución de la institución sin más explanation la institución deептиination, tempratro y humo de interdisciplinar, pero crede que la sociedad 백�든, es de forma de edificar que tiene una vida anti Amburo, unaantly cubana la institución suética y el concepto de la institución de la institución registros y la familia giltable lo importante nuestra Ma'am este laite o tulacal basa, que cubra que todos laite o tulacal matulog a todos. El vestuario de ellos en el tiempo de antes, el vestido de ellos. Especialmente, solamente es cuando ellos iban a una ceremonia y ellos su significado de este es un bordado para ellos que era un bordado muy especial. Junto a la academia pues están iniciando un aprendizaje del idioma maya en las escuelas. Nosotros pues pensamos de que este es un buen trabajo y que los niños y las niñas aprendan porque eso es el futuro de nuestra comunidad. La comunidad que necesitamos pues realizada como Maya Itzá, nuestra identidad. ¿Cuál es la cobertura geográfica que tiene la comunidad lingüística Itzá? Inicialmente tenemos el manejo de información que se trabajará por los primeros lingüistas cuando ya identifican las lenguas mayas. A esta comunidad le asignan seis municipios, que serían los que estamos en el contorno del lago Petén Itzá, San José, San Andrés, San Benito, Flores. Y se agrega San Francisco y La Libertad haciendo los seis municipios. En cuanto a la labor que viene realizando la comunidad lingüística Itzá de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, yo considero que es muy fuerte en los retos, toda la serie de necesidades que hay que enfrentar. Muchas gracias, tuve el año de la comunidad lingüística Itzá y su familia, los que hay que enfrentar. La comunidad de atrapasó la comunidad lingüística Itzá, San Juan de España, la comunidad de atrapaar. El año de las personas marchas con las personas evolucionadas y las personas sampanas. el agua y la carne y el agua y la carne. Cuando me haces más agua y la carne, la carne y la carne y la carne y la carne. Pero yo quería que me quedara en el agua y la carne y la carne. Pero yo me quedé en el agua y me quedé en el agua. mi marín te es, te voy a decir, te es, si es para les y su para les, tú no estás, te esmaias. Te es que a ver a todos les alcanzas. Me ayudó y bailó, tan pequeño que es, te puede hacer desbordar porque no se pudo, no se puede hacerlo en ese momento, en ese momento, no hay más cosas que a todos los demás, los otros otros otros, que van a menos, y no hay más. y más sacaniles, y te echas a sacanil un chel, un chel, y a haba es de cánsa, tu meñalo, hachma'lo, mech, a cabela kama' se ech, te pahalo, y te ino kushma'koshan, por eso les digo, les aconsejo a ustedes, jóvenes y señoritas, que hablen, traten de aprender y después traten de enseñar, porque lo que estamos haciendo es una siembra, es como quien siembra un árbol, que lo siembra, ya con el tiempo, esa planta va a dar flor, y de esa flor se va a convertir en fruta, así es el idioma, ustedes van a aprender, y aprendan bien, y luego van a enseñar, y eso es, están comparando su enseñanza de ustedes, que van a hacer, con el árbol que se siembra, y van a dar sus frutos con el tiempo.